Hola amigos de las redes sociales, les saluda Milagro Flores y muchos me preguntan que cuáles son mis metas para este año 2020. Pues, tengo muchas, muchas metas que cumplir, muchas metas a largo plazo, metas a corto plazo y una de las metas principales que tengo es continuar con mi carrera, finalizar mi carrera primero Dios. Es una meta que tengo a largo plazo, también tengo como meta mejorar como persona, de manera profesional también en el trabajo, seguir aprendiendo, esforzarme mucho pues para seguir dando lo mejor de mí, para el público y sobre todo en el canal, desempeñarme de una mejor manera y sobre todo pues aprender día a día para ir mejorando de manera profesional. También tengo como meta viajar, quiero viajar, el año pasado me fui a las Islas de la Bahía, este año me gustaría conocer Colombia, he escuchado mucho de Colombia, he escuchado bastante gente que habla de Colombia y me gustaría conocer, ojalá que este año se pueda dar en mis vacaciones poder conocer Colombia y tengo otra meta que la venía pensando desde hace mucho tiempo y es aumentarme los senos. Y eso porque yo no tengo, yo no tengo senos y yo creo que si una mujer no tiene nada, pues puede ir al gimnasio y haciendo ejercicio se pueden levantar. Si tiene mucha pancita o tiene rollitos por aquí, igual haciendo dieta y en el gimnasio se pueden arreglar. Igual cuando alguien quiere tonificar, si quiere hacer piernas, pero no hay manera de hacer que crezcan. Ahí si no hay para dónde. Entonces he pensado ya hace varios días, hace varios años, he pensado en operarme, en hacer un aumento de senos y creo que ese sería el año indicado, no sé por qué creo que este año sí decido ya una vez por todas realizar la operación con un aumento de senos. Tengo mucho miedo, me da mucho nervio porque someterte a una cirugía me da mucho miedo, pero voy a confiar obviamente y primero Dios todo va a salir bien. Así que estas son mis metas para este año y espero que pasen un feliz año nuevo. Ustedes también propónganse metas y las que tengan que se cumplan, hay que trabajar día a día para poder lograrlas. Así que feliz año 2020 para todos.